¿Qué tal Raúl? Buenas tardes, no se necesita ser muy grande o muy pequeño para ser partícipe de esto. 11 años, por 11 años se ha celebrado esto aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles o en otras ciudades y nunca había sido abierto al público hasta ahora. Nosotros le vamos a presentar con nosotros, Diego Cárdenas nos acompaña, experto en tecnología. Eres conocido como el compo hombre, porque ayudas a las personas a componer sus computadores en el portal de Univision. Primero que todo, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos aquí mientras miramos el video? Bueno, muchas gracias por tenerme. Hoy lo que tenemos aquí es la convención de videojuegos más grande del país. En este momento se llama E4All, que es la convención donde invitan a todas las familias, a todas las personas del mundo, a que vengan a gozar un poco de entretenimiento y de los últimos juegos que van a salir para esta época de Navidad. Y mencionas algo muy interesante. Teresa mencionaba que sus hijos están interesados en sus juegos, pero ella no. Pero la realidad de las cosas es que por jugar video, aquí la gente está haciendo muchísimo dinero. La realidad es que la industria de los videojuegos es una industria que genera más de 30 mil millones de dólares al año, que genera más dinero que la industria de cine. O sea, es una industria que está inmensa y va a seguir haciendo así cada año que se ganan versiones de juegos. ¿Adolescentes que se están ganando más de 100 mil dólares por jugar juegos electrónicos? Existe una liga profesional de deportistas de los videojuegos, y estos deportistas, algunos de ellos ganan más de 100 mil dólares al año por solamente jugar los videojuegos en sus casas, a nivel internacional y en torneos. Si una persona no ha venido por primera vez, ¿qué es lo que puede esperar cuando va a entrar aquí? Va a esperar mucho sonido, mucho ruido, muchas videoconsolas. Todas las personas que están aquí están listas para jugar y a ver los últimos juegos que han salido y que van a salir en estos años y en los próximos meses. Por último, Diego, ¿cuánto va a durar la convención? La convención dura desde hoy jueves hasta el domingo 21 de octubre de este año. ¿Lo mejor de todo esto? Lo mejor es que tienen que venir a tocar, a ver los juegos que van a salir para que se alisten para diciembre las compras. Muchas gracias a Diego Cárdenas. Bueno, ustedes lo han escuchado en vivo todo lo que tienen que hacer. Aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles hay muchas cosas que están sucediendo. Esto traiga a su familia y adelántese porque va a haber mucho problema de estacionamiento. Transmitiéndoles en vivo en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Raúl Teresa, regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias Osvaldo y al que sí voy a tener entonces que llevar es a Raúl, le encanta. Por supuesto Osvaldo, no te muevas de ahí que ahí te alcanzamos al rato. Gracias.